Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana. Hoy es 11 de septiembre del año 2024. Ya cuando me levanté pensé que este era un día especial, pero no solamente es un honor estar con Obrador y participar en esta administración, sino para mí es un honor estar con la doctora Beatriz, que es una mujer incansable, admirable y una de las mejores académicas que tiene también la universidad donde yo estudié, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, arriba los lobos de la guapa. Vamos a empezar con esta sección. Traemos como primer tema a Pedro Ferriz, porque le suma una mentira más a su lista. Publica un video con el audio alterado. Y miren, en un episodio más de las delirantes publicaciones en redes sociales, el comunicador Pedro Ferriz posteó en la red social X un video en el que escribió la siguiente descripción. Así se burlan en Dinamarca de AMLO. ¿Cómo es posible que se atrevió a decir que tiene un mejor sistema de salud? Primero, quiero mostrarles qué se dice en este video. ¿Me pueden pasar, por favor? Bueno, este es el tuit de Pedro Ferriz. Miren nada más. El audio está alterado, pero vamos a pasar el desmentido. Miren, aquí está el video del país. El video en danés tiene subtítulos en los que supuestamente se burlan del mandatario mexicano, pero esto es falso. El video está manipulado y corresponde al Parlamento danés en octubre de 2019, cuando la primera ministra de Dinamarca no pudo contener la risa y con ella todos los parlamentarios, mientras informaba sobre la adquisición de cuatro elefantes de circo por parte de la administración y la sugerencia de adquirir un camello llamado Ali, ya que una de las elefantas, que también querían adquirir, estaba muy triste, había caído en depresión al ser separada de Ali el camello. Y como dijeron las mamás, pues en todos lados se cuecen abas. Lo cierto en todo esto es que México se encuentra entre los países con mayor cobertura en salud pública que alcanza los 129.2 millones de mexicanos. Eso representa el 98.5 por ciento. Muy cerca de Dinamarca, aunque se enojen. Aquí en la pantalla estamos viendo el cuadro elaborado con información oficial con distintas fuentes y no nada más videos alterados que publican ahí en las redes sociales. Hay nada más para no dejar, vean nada más la red social de este señor que ayer estaba delirante. Pero él no es el único. Hablando de intelectuales que buscan usar cualquier pretexto para criticar al gobierno de la Cuarta Transformación al grado de forzar argumentos con mentiras. Miren, atrás quedaron, muy atrás, hace muchos años, los debates de altura y con argumentos de la oposición. Ahora todo se dirime a través de campañas de odio contra el presidente López Obrador, difundiendo mentiras a través de las redes sociales o bien haciendo afirmaciones burdas sin sustento. Esta vez, José Antonio Crespo, que recordemos es uno de los intelectuales afanositos de la derecha mexicana, que se opone a todo lo que tenga que ver con el gobierno. Y yo creo que se le revuelve el estómago si escucha que López Obrador logró una cosa más en su administración. Bueno, según la coyuntura, José Antonio Crespo se vuelve experto en lo que sea, salud, educación, medios de comunicación, elecciones, y ustedes pónganle todos los etcéteras. Lo cierto es que de un tiempo para acá se vuelven más irrelevantes, sólo hacen el ridículo y rápidamente son evidenciados por el pueblo que también se encuentra en los medios digitales, no solamente en los medios digitales y no solamente cada persona que tiene un dispositivo móvil con cámara puede volverse un comunicador. También en las redes sociales salen a defenderlos un día sí y otro también. Veamos qué publicó el destacadísimo doctor en historia. Miren, aquí lo vamos a ver. El segundo piso de la 4T se tambalea, escribe el analista Crespo en su cuenta con un video del muro de un puente que se derrumba sobre la calle. La presenta como si fuera una obra del gobierno federal. Pero esto está muy alejado de la realidad. El video corresponde al puente que se encuentra en la avenida Morones Prieto y Jiménez en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y hay que decir que el puente Morones Prieto no fue construida ni por gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, ni por el gobierno federal, sino por un alcalde de extracción panista. Una parte de esta reconstrucción la va a pagar la Tesorería Municipal. Ahora ya, si ustedes se meten a buscar, este puente se construyó con sobrecosto y ahora los gobiernos panistas van a sacar de las arcas públicas, es decir, del dinero del pueblo, la reconstrucción de una obra mal hecha por panistas. Pero bueno, ellos mismos se ponen el pie. Y es que, miren, a ellos sí se les derrumba todo. La elección presidencial, sus privilegios, votaciones y al parecer también sus obras y administraciones. Pero los intelectuales anti 4T, como José Antonio Crespo, ven otra cosa. Se les debería derrumbar la cara de vergüenza por publicar tantas mentiras. Vamos con la siguiente de un medio internacional. Miren, la semana pasada Forbes mintió con una nota sobre falsos impuestos a turistas por portar una computadora personal. Miren, no importa manchar la imagen de México con tal de descalificar al gobierno. Así podría entenderse, o que ellos nos sigan, que nos den una explicación, así podría entenderse la nota falsa de Forbes sobre supuestos impuestos a los turistas por portar una computadora personal. Miren, esto es falso. Este tipo de notas puede inhibir el turismo hacia México. ¿Por qué lo hacen? Es un verdadero despropósito. Y es que el pasado 31 de agosto Forbes publicó una nota titulada ¿Viajas con una computadora portátil y un iPad a México? Prepárate para pagar cientos. En la que aseguraba que en la aduana de México hay impuestos inesperados por traer dispositivos electrónicos que son caros. Pero esto no es verdad. De acuerdo con el portal del Sistema de Atención Tributaria, no se pagan impuestos en las aduanas a los viajeros que puedan llevar consigo un aparato portátil para el grabado y reproducción del sonido mixto, dos aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido digital y un reproductor portátil de DVD, un equipo de bocinas portátil y sus accesorios. También pueden traer iPad y laptops. Les preguntamos a los del portal Forbes cuál es el afán de publicar este tipo de notas que además las publican a cierto público, porque esta nota no solamente está publicada en su portal informativo, sino que fue ampliamente difundido en la red social Instagram, en donde se encuentran más jóvenes y también esa red social ha sido utilizada ya históricamente por los jóvenes para publicar sus viajes y enterarse de otros viajes que hacen algunos influencers. Entonces, eso es lo que le preguntamos a Forbes, pero ya vimos que es falso, sí pueden traer sus computadoras. Y bueno, vamos con el último desmentido de hoy, porque medios de comunicación se inventaron un gasolinazo en septiembre y es que armaron un escándalo tratando de engañar a la gente con un supuesto gasolinazo en el mes de septiembre. Los diarios Milenio y El Universal, así como periódicos locales, y el señor, otro, otro que opina de todo, Mario Di Constanzo, se fueron en nado sincronizado. Pero esto es falso. Esta mentira surge a partir de que el lunes pasado la Procuraduría Federal del Consumidor informó que de la semana del 9 al 13 de septiembre no se ofrecerán incentivos fiscales, pues los precios de los combustibles se han mantenido estables. Pero eso no significa que haya un incremento en el precio de la gasolina como quisieron hacer creer. Además, esto no es nuevo. Cada semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualiza los subsidios del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para mantener los precios de los combustibles estables. Miren, si el precio de los combustibles es alto, se cobra un menor o nulo porcentaje del IEPS. Si el precio es bajo, permite Hacienda cobrar una parte o la totalidad de este impuesto. Así que no se dejen engañar. También los invitamos a checar esta información que está apareciendo en pantalla sobre este impuesto porque es muy importante que no se dejen engañar porque justo cuando dicen que quitan el impuesto es cuando hay gasolinazos. Pues no, miren, no estamos en el sexenio de Peña Nieto, estamos en un sexenio en la administración de López Obrador donde las finanzas han sido absolutamente responsables y se ha dado prioridad a los bolsillos del pueblo de México. Para terminar, queremos decirles que mucho se ha dicho sobre las reformas a la Constitución. Ayer vimos un debate de muchas horas para que se aprobara ya a estas horas en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial. Enhorabuena para el pueblo de México. Se logró. Aquí presentamos una comparación. A partir de lo que dijeron los senadores de oposición de que casi casi que no querían que la Constitución se reformara, ¿cuántas reformas constitucionales han aprobado los últimos cinco gobiernos? Miren, Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a el 30 de septiembre de 2024, se han reformado 63 artículos al 22 de marzo. Enrique Peña Nieto, 156 artículos reformados. Felipe Calderón, de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2012, de 2006 al 2012, perdón, 110 artículos reformados. Vicente Fox, de diciembre de 2000 al 2006, él reformó 31 artículos. Ernesto Cedillo Ponce de León, él reformó 78 artículos. Y Carlos Salinas de Gortari, 55 artículos reformados. De todo lo que se discutió ayer en la Cámara de Senadores, una de las cosas que decían era casi casi que ahora, aunque fueran legisladores, la Constitución tampoco se tocaba. Pero también hay que recordar que estos mismos legisladores o las bancadas de estos legisladores que ahora se encuentran en la Cámara de Senadores, hubo una reforma que aprobaron en 40 minutos. Y esta vez se hizo todo conforme al reglamento. Enhorabuena, quiero decir, al pueblo de México. Seguramente con esta reforma tendremos una justicia mucho más que sea alcanzable para todos y todos los mexicanos que han sido olvidados y que se encuentran en la indefensión por los privilegios de unos cuantos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.